La ingeniera Alicia Jaramillo Febres participó de la sesión solemne en homenaje a los 175 años de parroquialización de San Pedro de la Bendita. En el evento se reconoció a los ciudadanos de este noble pueblo, destacados en distintas áreas. Asimismo a la empresa eléctrica, por las obras de alumbrado público y cobertura ejecutadas en el sector. En su intervención, la presidenta ejecutiva de la empresa eléctrica regional del sur, saludó a San Pedro de la Bendita por un aniversario más. Hoy saludamos a San Pedro de la Bendita, 175 años de vida, ciertamente histórica, una de las parroquias más antiguas, llena de empuje, de fortaleza, de hombres y mujeres valientes, una parroquia cálida, productiva, que lucha permanentemente en pro del desarrollo. E informó las obras en donde la institución interviene. Hemos trabajado en redes eléctricas, en el sector de Huertos Sanícolas, en el Tambo, en la Ciudadela Jimena de Vega, en Somen, en Trampichillo Alto, en Trampichillo Catamayo. Se trabaja ahora en Reina del Cisne, etapa 3, en Salado, Inducho, Inducho Nuevo, San Antonio, La Florida. Próximamente realizaremos obras en el Tejal y Picotilla, sumando así la inversión inmensa que estamos haciendo por y para Catamayo y sus parroquias. Aquí también dio a conocer cuáles serán las obras que se ejecutarán durante el 2017, con la finalidad de servir a todo el pueblo de San Pedro de la Bendita y del Cantón Catamayo. Con Recursos Perú trabajaremos en el barrio Chahuindo de la parroquia San Pedro de la Bendita, Francisco. Ese es un anuncio que hoy teníamos que darles como buena noticia para cubrir la necesidad de San Pedro de la Bendita. Resaltó el compromiso de seguir trabajando por toda el área de concesión, en lo que a alumbrado público se refiere. Intervendremos en la vía del Cisne, en donde colocaremos nuevas luminarias, cambiaremos otras, porque ciertamente el componente de alumbrado es fundamental para la ciudadanía, para la mejor condición de vida del pueblo. Inversa la energía somos todos.